Virgo, mes de mayo, vamos a ver, solteros y solteras, si estarás con alguien nuevo o con alguien del pasado. Necesitamos saber esta situación. Quédate hasta el final porque tiene un mensaje especial para ti. Vamos a ver, vamos a empezar. Me están diciendo que debes vestirte de un color verde, ¿sí? Si tienes una cita, te vas a ver con alguien o quieres atraer una situación, vístete de un color verde. El color verde te dará o activará el magnetismo que hay en ti. Por lo tanto, si te gusta esta lectura, no dudes en comentar acá abajito, corazoncitos verdes, estaré respondiendo. Muy bien, ¿estarás con alguien nuevo o estarás con alguien del pasado? Primero te voy a dar las iniciales. Me están diciendo que te doy las iniciales. Sabes que puede coincidir con el nombre o el apellido de una persona especial. Ahí salió una. Alguien nuevo, una persona que vayas a conocer. O simplemente alguien que será importante para ti. Ahí está. La letra S. La letra O. Y la letra X. Son las tres iniciales que te han dado. Sabes que puede coincidir el nombre o apellido de alguien especial. Ahora sí, ¿estarás con alguien nuevo o alguien del pasado? Miremos, por supuesto. Ahí está. Wow. Es alguien que ya conoces. La persona con la cual estarás interesada, interesado en mayo, o verás, o tendrás citas, es alguien que tú ya conoces. No me especificas si es alguien del pasado o es alguien que distingue si aún no ha pasado nada. Vamos a verlo ahorita. Pero sí quiero que sepas que es una persona que tú ya conoces, que tú ya has tratado, que tú ya has visto, o que tú en algún momento estuviste interesado o interesada por esta persona. La persona es la persona que viene a estar contigo en el mes de mayo. Vamos con el consejo espiritual de mis ángeles, mis guías astrales en el amor. Que te dicen, que te manifiestan. Recordarte, marca con un corazoncito blanco acá abajo en los comentarios. Abra su mente, puede que su alma gemela difiera del tipo de persona que espera conocer. A veces nosotros nos limitamos por tener un estándar. Y si no es así, no nos damos la oportunidad y es más que claro el mensaje. Abre tu mente. Probablemente la persona ideal no es el tipo de persona que tú acostumbras a tratar. Y vuelve y me muestra que es alguien que tú ya conoces. O sea, tú ya sabes quién es esta persona, pero quizás no la tomas en cuenta. O quizás no le has dado una oportunidad porque aún no te has dado cuenta lo que esta persona te puede brindar. Vamos a ver cómo va a ser mayo para ti. ¿Cuáles son las características de esta persona que te están nombrando en este momento? Muy bien. Siete de Pentáculos. El siete de Pentáculos es la carta que representa la espera. Es la carta que representa a una persona que todo el tiempo ha estado allí pendiente de ti. Todo el tiempo ha estado allí admirándote, pero que quizás no ha tenido la oportunidad. De tener un espacio contigo. Vuelven y te dicen. La persona con la cual tú estarás en el mes de mayo es alguien que tú ya conoces. Incluso sospechas que esa persona gusta de ti. O incluso esta persona te lo ha manifestado en algunas oportunidades. Porque el siete de oros es algo que se sembró y que está a punto de dar fruto. En este caso, esta persona ha puesto el interés en ti y esto está a punto de estallar. ¿Por qué te digo así? Porque a ti también te va a llamar la atención. Te va a gustar esta persona. Aparece la carta del paje de copas, que es la carta del gusto. Vuelvo y te repito. A ti también te va a gustar esta persona. Cuyas características son una persona blanca, de tés delgada, cabellos oscuros. O probablemente sea una persona de Pisces, Cáncer o Escorpión. El paje de copas es una persona joven o una persona con espíritu alegre, con espíritu joven. Una persona muy servicial y amigable. Una persona que hace deporte o probablemente le guste ver o practicar algún deporte. Aparece la carta de la reina de Báculos en viceversa. Este eres tú representado aquí. ¿Por qué te digo que eres tú? La carta de la reina de Báculos es una persona autoritaria y con reglas claras y firmes. Es una persona que no se da paso a ver más allá. Una persona bastante estricta. Y en este caso eres tú porque salen viceversa. La energía que vas a tener en el mes de mayo es una energía dócil. Una energía serena. Una energía que te va a permitir actuar diferente. Virgo estarás actuando de una manera distinta a como sueles actuar en la parte sentimental. Y esto es muy bueno porque da paso a un romance. Aparece la carta del 4 de Báculos que es la carta del ofrecimiento. Vuelvo y te repito. Esta persona es como si te dijera que siente por ti o que ya te ha dicho o que hará cosas para llegar un poco más cerca donde tú estás. El 4 de Báculos representa ofrecimientos. Todo lo tienes allí. Esa persona te va a ofrecer absolutamente todo. Nada más es que tú aceptes. Por otro lado aparece la carta del carro. Mayo es una carta de avances. Un mes de avances para ti. El carro representa trasteos, movimientos energéticos y sobre todo cambios internos. Se te invita a cambiar de posición tu cama. A cambiar de posición la ropa. A lavar tu ropa si la tienes toda guardada. Porque allí se aposenta la energía. Entonces necesitas moverla, transformarla para que mayo también sea un mes bastante movido para ti. Y en todos los aspectos de tu vida. Aparece la carta del haz de pentáculos. El haz de pentáculos es esa semilla que ya brotó de esa persona que esperó y esperó y esperó. Y esa semilla ya brotó. Es decir, que por fin se consolida algo en mayo. Por fin de tanto esperar se dan las cosas. Por fin de tanto esperar esa persona acepta. Por fin de tanto esperar una persona en este momento cede hacia un lugar. Cede con una intención. Aparece la carta del ocho de pentáculos y me habla de que alguien de tu trabajo o cerca a tu trabajo o en un lugar que frecuentas a diario está interesándose por ti. Sin embargo es una persona que solo te observa. Solo te observa. Solo te observa. No lo manifiesta ni tampoco lo hará. Solamente te va a observar. Pero quiero que tengas presente eso que te digo. Porque esta persona es una persona que tú vas a notar que te mira, te mira y te mira. Y me vas a decir que no después. Vas a ver. Vas a ver lo que te estoy diciendo. Esta persona te va a observar, observar, observar. Pues se está sintiendo atraído o atraída por ti. Lo bueno de mayo que serán inicios nuevos. Personas nuevas. Conexiones nuevas. Buenas noticias. Compras y ventas. Firmas y documentos. Lo malo de mayo. Que tendrás todo muy poco tiempo. Las cosas van a darse muy rápido. Te veo con poco tiempo para hacer tus cosas. También te veo de pronto bastante afanado porque algo se ve rápido. Dejar un poco los afanes será clave. Consejo final para todos ustedes. La carta del paje de espadas. La carta del paje de espadas es una persona que siempre va a decir lo que piensa o lo que siente. Es una persona que está muy receptiva. Va enfocada en lo suyo. Pero al mismo tiempo siempre manifestará lo que siente. Veo que vas a tener una conversación bastante pesada o difícil con una persona donde vas a aclarar algunas cosas. O donde a partir de esa conversación va a surgir algo importante. Esa conversación tiene que darse serenamente. Dice que pienses muy bien cada palabra y cada cosa que tú escribes porque una vez lo hagas no tiene reversa. El consejo es pensar antes de hablar pero siempre hablar con la verdad. Si te gustó este video no dudes en dejar corazoncitos blancos acá abajo. Estaré respondiéndote. Paz y bien en sus corazones. Dios los bendiga. Recuerda que eres único, importante y sobre todo eres especial. Chao, chao.